Aralí, ló, 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 que lo tuyo, que lo tuyo ya se acabó Este es el punto final, ya todo ha pasado Este es el punto final, borra lo pasado Tú decías que tu amor era mi destino Y yo no creo en cuentos de camino, creo en cuentos chinos Y este es el punto final, vete ya de mí Ven, ven y ven, ven y dime ahora que lo tuyo Lo tuyo terminó, chiquita se acabó Chiquita pero lo tuyo ya se acabó Pero chiquita ya terminó Lo nuestro terminó, chiquita se acabó De aquello, de aquello no queda nada Que lo tuyo ya terminó, que se acabó Lo nuestro terminó, chiquita se acabó No me vengas con cuento ahora muchacha Perdiste tiempo y ya se acabó Lo nuestro terminó, chiquita se acabó Búscate otro chino, que te comprenda Que lo tuyo ya terminó Lo nuestro terminó, chiquita se acabó Vele chiquita, vele chiquita, vele chiquita A cada dos ahora que lo tuyo ya se acabó Lo nuestro terminó, chiquita se acabó Oye Si, ven con cuento chiquita ahora Oh Hey 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 Chiquita Termino, chiquita se acabó Chiquita pero lo tuyo ya se acabó Pero lo tuyo ya se terminó Lo nuestro terminó, chiquita se acabó Yo fui bueno, yo fui bueno contigo Y me pagaste con tu traición Lo nuestro terminó, chiquita se acabó Pero vele, pero vele, vele Betigosa, betigosa, vacila ahora Que lo tuyo ya se acabó Lo nuestro terminó, chiquita se acabó Se acabó lo que se lava, chiquita Pero que se acabó, que se acabó, que terminó Nuestro terminó, chiquita se acabó Y digo que de aquello no queda nada Un pollito nuevo tengo yo y se acabó Nuestro terminó, chiquita se acabó Pero que mira chiquita busca otro Oye que te ve en silencio Nuestro terminó, chiquita se acabó Aralilo la 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 Que lo tuyo ya se acabó